Muy buenas a todos los emprendonautas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver por qué estamos a un paso, ya se acerca el fin del patrón dólar. Estamos muy cerca del fin del dólar a nivel mundial como la moneda hegemónica, como el antiguo orden mundial financiero tal y como lo conocemos. Vamos a aprender un poquito de historia, qué es lo que está pasando a la raíz de la luz de los hechos, de lo que ocurre en la guerra en Rusia-Ucrania y qué podemos esperar, cómo se va a reconfigurar este nuevo orden mundial, qué medidas se están tomando en Rusia, cómo te va a afectar, todo eso y mucho más acá en este video. Así que antes de empezar es muy importante que te suscribas a Emprendo Libre porque tenemos herramientas, información, estrategias todas las semanas, muchísimo contenido de valor y de calidad para ustedes. Así que verifica que te suscribas activando toda la campanita y todas las notificaciones porque si no YouTube no te va a avisar y te vas a perder mucho valor en contenido. Así que chequea eso, como siempre decimos, dale fuerte like a este video y ahora sí, vamos con todo. En la segunda posguerra, en el año 1944, surge el acuerdo de Bretton Woods. En ese momento, después de una guerra, se configuró el orden mundial tal y como lo conocemos. ¿Qué es lo que existió? El patrón oro en ese entonces. Entonces, patrón oro vivió 30 años hasta que el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon en Estados Unidos le pone fin. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se llegó a eso en el año 71 y se reconfiguró este orden que conocemos tal y cual del dinero fiat? Muy simple. En los años 50 se había logrado el equilibrio después del acuerdo de Bretton Woods del año 44 y había un equilibrio entre oferta y demanda en los mercados. ¿Pero qué ocurrió después de eso? Como siempre, la naturaleza humana, la especulación. En los años 60 se empezaron los países a negociar con el precio del oro, a traidear, comerciar. Entonces, ¿qué hacían? Lo vendían cuando se llegaba el oro, la onza, a 35 dólares. ¿Y para qué? Lo vendían, tomaban ganancia y después bajaban para especular, comprar más barato. Y así desestabilizó el sistema. La gran especulación hizo que se produjera mucha desconfianza en la capacidad de ese patrón oro porque obligaba a todos los países pertenecientes al FMI, al FMI, al FMI, a tener una tasa de cambio fijo con respecto al dólar y obligaba a la FED, a la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué cosa? Acumular el oro y tener esa reciprocidad, ese intercambio. Es decir, bueno, los países podían ir con oro a cambio de dólar. O sea, de esa forma se estableció la hegemonía mundial de imperio de Estados Unidos. El equilibrio en los años 50 fue posible a través del dólar porque, por lo que conocemos, la Reserva Federal emitiendo dinero, la creación de ese dinero permitió que se expandiera a todo el mundo a través de crédito internacional. Por eso los organismos multilaterales de crédito, como el FMI, fueron actores agentes claves de la economía desde los años 50 hasta hoy. Podemos ver el impacto que eso tiene en las distintas economías de todos los países del mundo. ¿Qué es lo que ocurrió después? En los años 60 empezó a existir lo que se conocía con el pool del oro. El pool del oro existió entre el año 1961 y 1968. Básicamente lo que hizo es fijar un precio máximo de 35 dólares la onza de oro ¿para qué? Para evitar la especulación. Imposible, no pudieron hacerlo. Ese pool solo existió unos años. ¿Y qué es lo que ocurrió después? En los años 70 la historia conocida por todos. Bueno, ya sabemos también lo que fue la guerra de Vietnam. Cuando vemos que un orden mundial está colapsando es totalmente normal en este mundo ver las guerras que van de la mano. Porque hay ciertas corrientes económicas que creen que la guerra lo que hace es expandir el gasto público y demás y eso como que reactiva la economía. Al margen de eso, ¿qué es lo que ocurrió? Nixon tuvo que tomar tres decisiones fundamentales que son las que estamos viendo hoy sus consecuencias. En primer lugar, Nixon suspendió la convertibilidad al oro. O sea que el dólar ya dejó de estar ligado al oro como era históricamente a lo largo de toda la historia de la humanidad de los milenios una reserva de valor, un refugio. Ya el dólar no estaba respaldado en nada real, nada que fuese costoso, valioso, apreciado. Nada de nada básicamente, de una burbuja. Entonces, ¿qué es lo que creó? Con eso creó el sistema de dinero fiduciario, el dinero fiat. La palabra fiat viene del latín y quiere decir hágase, hágase por decreto, por ley. Básicamente es un dinero, papel, impreso, que solo tiene el valor que el gobierno, en este caso, el Banco Central, a través de su política monetaria, dice que tiene, nada más. No hay un respaldo físico real ni valioso absolutamente de nada. Entonces, eso cambió todo el juego. La segunda y tercer medida que tomó Nixon en ese entonces fue aumentar el arancel de importaciones un 10% y reducir la ayuda externa a través de créditos y organismos multilaterales que ya conocemos en un 10%. Entonces, eso claramente ocasionó todo el sistema financiero que lo conocemos hoy y ha ocasionado inflación. Y esa inflación se ha, de hecho, exportado a otros países que dependen del dólar, porque de esa forma, ¿qué es lo que ocurrió? A través de ese nuevo orden, se reconfiguró el mundo como todos los commodities, todas las cosas que conocemos, todos los bienes activos financieros, están siempre ligados y medidos en términos de dólar, porque el dólar es la moneda internacional de referencia, muy importante para el comercio internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Una inflación galopante. Estados Unidos ya en 2021 ha tenido un 7,5% de inflación interanual, la más alta de los últimos 40 años, teniendo en cuenta que este sistema nuevo rige desde el año 1973, este patrón dólar de dinero fiduciario. Entonces, si este patrón dólar tiene 50 años, en los últimos 40 años, la inflación, los efectos negativos de todo esa creación de crédito, ese dinero de la nada, lo estamos viendo ahora y eso te impacta. Esa creación de dinero de la nada es posible gracias a el sistema de reserva de banca fraccionaria. Así que te invito a ver mi video, te lo dejo por acá, para que puedas entender cómo funcionan las economías de todo el mundo a través de los bancos centrales que crean una burbuja de crédito y hace que se encarezca todos los precios de los bienes y servicios en una economía. Ahora bien, ¿cómo está afectando esto? ¿Qué es lo que va a pasar a la luz del conflicto de Rusia y Ucrania? Sabemos en estos momentos de 2022 que todos los precios están subiendo en todas las economías del mundo. Es tremendo lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el oil, el petróleo, un commodity, cotiza en bolsa, mercado transparente en todo el mundo, el precio es conocido por todo el mundo. Está en máximos históricos. Estamos cerca de 130, 135 dólares el barril de petróleo y esos números son muy altos porque hay que tener en cuenta que en 2008 se alcanzó su máximo, all time high, ATH, en 2008 y fue de 147, 148 dólares, increíble. Estamos llegando a esos máximos históricos de 2008 y la locura total es que hace exactamente dos años, comienzo de 2020, el oil, petróleo, era precio negativo. O sea, vemos cómo en estos dos años pasamos de precio negativo y de todo un parate de la economía, de cerrar economías en todo el mundo, a reactivarla de forma así muy dura a través de la guerra y los precios en máximo histórico y eso hace obviamente que se encarezcan todos los productos de una economía porque todos los bienes y servicios necesitan al final del combustible, del petróleo para poder trasladarse. Esos aumentos en el costo de transporte, de la intermediación, de llegar del productor a la mesa, al consumidor final, van al precio del producto y lo paga el consumidor final, lo pagan todas las personas, lo pagan los usuarios de electricidad, de gas, de lo que sea en todo el mundo para poder andar con tu auto, ir a trabajar, también tomar transporte público, también vas a pagar más caro. Entonces vemos cómo el sistema está cambiando y estamos a un paso de este nuevo orden. Y acá se complica un poco más porque si analizamos qué es lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, Rusia está en estos momentos bajo sanciones económicas y bloqueos de todas las grandes potencias occidentales del mundo civilizado y racional. ¿Qué quiere decir esto? A raíz de la invasión se le vino todo en contra. Básicamente, grandes empresas, en este caso norteamericanas, le están dando de baja, están cerrando la posibilidad de millones de personas en Rusia que no tienen nada que ver con las decisiones que toman sus gobernantes, de poder disfrutar y les hagan la posibilidad de poder ser parte del mundo. ¿Qué quiere decir? Visa, Mastercard y PayPal en estos últimos días ya van a bloquear a todos los usuarios de Rusia para poder hacer compras o mover dinero afuera, al exterior. Increíble. ¿Por qué se ocurre eso? Porque es dinero fiat, fiduciario. ¿En qué está respaldado? ¿En qué operaciones? ¿En qué moneda se hace todo eso? En el dólar, patrón dólar, 1973. Sabemos que es la creación de dinero de la nada, es la burbuja más grande de todos los últimos tiempos. El esquema piramidal también se dice, es el dólar. Entonces, estamos viendo cómo ya están sacando fuera del mapa a un montón de personas las dejan por fuera de ese sistema económico. Claramente, este sistema ya viene con dudas desde los años 70 y a través de las numerosas crisis financieras y económicas que ocurrieron en los años 90 y 2000, han debilitado muchísimo la hegemonía del dólar como moneda mundial. Entonces, eso lo estamos viendo. Ahora van a haber millones de personas que están afuera. Entonces, ¿qué hace Rusia? Bueno, está trabajando en soluciones con China. El Alfa Bank, JSC, que es un banco no estatal de los más grandes de Rusia, está trabajando con UnionPay de China, un sistema de pagos estatal de China. Increíble, porque para poder conectar a sus usuarios, sus millones de usuarios, personas que viven en Rusia, con pasarelas de pago del exterior. Entonces, esa gente de esa forma va a poder, obviamente, salir al mundo, comprar lo que necesiten en más de 180 países a través de UnionPay de China, una alianza muy interesante. Y eso del sector privado. Si analizamos el sector público de China, tenemos el banco estatal más grande, el Sberbank, que también es partner, socio del Foro Económico Mundial. Esto es un dato para tener presente para el que le interese. También está trabajando con el sistema de pagos nacionales, que se llama MIR en Rusia, y Union Bank para poder emitir tarjetas y de esa forma que todas las personas residentes de Rusia puedan seguir comercializando a través del dinero fiduciario. Visa y Mastercard dijeron que las tarjetas de ciudadanos rusos no van a funcionar más en el exterior a partir del 10 de marzo. Y para compras nacionales, todo lo que fuera dentro de Rusia, se va a hacer cargo, obviamente, estas empresas que te contaba recién, estas entidades, con el sistema MIR, el sistema ruso nacional. Pero presta atención a esto. El Banco Central de Rusia está dando ciertas recomendaciones a sus bancos comerciales, ya sabemos por el sistema banca fraccionaria cómo funcionan, da recomendación de no publicar cierta información, estar a la espera para evitar posibles sanciones mayores todavía desde Occidente. Y el Banco Central ruso también está recomendando a sus ciudadanos en el extranjero que usen dinero en efectivo. Este punto es central y es muy curioso. ¿Qué quiere decir? Para poder evitar los controles y poder subsistir, poder vivir, necesitamos del dinero fíat, pero en versión efectivo, no digital. Y acá, ojo con esto. Hemos analizado en el canal lo que son las GOP coins o CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales. Básicamente son criptomonedas súper centralizadas que te ponen ciertas condiciones, tu gobierno, tu estado, tu país, imagínate, tu banco central, para poder gastarlas. Si no las gastas, quizás vencen los créditos. Esto es un sistema de créditos. Y eso también va asociado a lo que se llama el scoring, el sistema de puntuación. Para que tengas una idea, te dejo acá más videos que lo puedas entender. En China eso ocurre. Existe el sistema de crédito social chino, el sistema de scoring, que le asocia cierta puntuación a los ciudadanos y de esa forma ganan créditos y los pueden gastar. De hecho, China ya viene hace varios años haciendo prácticas y demos y le está saliendo muy bien con respecto al yuan digital. La moneda fiduciaria, la misma, pero en versión cripto sería digital. Eso claramente va a llevar a sistemas de control mucho más totalitarios y un gran hermano al estilo Orwell que lo estamos viviendo ya en algunas partes del mundo. Cabe pensar, preguntarse quizás si Rusia va a tomar ese camino o parece que por ahora no. Rusia está recomendando a sus ciudadanos en el extranjero que usen dinero en efectivo y está desarrollando pasarelas de pago de dinero fiduciario. Aún no se ha hablado de quizás un rubro digital. Podríamos pensar a lo mejor que están haciendo alguna alianza o podríamos pensar que ya todas las grandes instituciones y personas de Rusia lo que está ocurriendo es que están ingresando a las criptomonedas y específicamente a Bitcoin como refugio de valor. Por último, podríamos pensar por eso quizás no ha caído más abajo de los 30.000 dólares Bitcoin. Ha llegado en estos momentos de guerra y todo lo que ha ocurrido en el mundo hasta los 34.000, 32.500 en enero de 2022 y después rebotó hacia arriba. Entonces podríamos ver eso. También, bueno, en Ucrania ha ocurrido los exchanges de criptomonedas creo que se llama CUNA si mal no recuerdo con K ha aumentado su volumen 200% las últimas semanas. Increíble la adopción. Cómo los ciudadanos de todo el mundo independientemente de las políticas que tomen sus estados, sus gobernantes se refugian en las criptomonedas porque pueden mover, transferir valor en todo el mundo. Entonces cabe pensar el rol que tiene Bitcoin. Ya hablamos del patrón dólar, patrón oro, bueno, existe también lo que se llama el patrón Bitcoin. ¿Hacia allá iremos? ¿Qué te parece? ¿Se podrá Bitcoinizar toda la economía internacional y quizás el día de mañana existir distintas referencias de precios y en vez de medir los commodities en dólar, lo mediremos en Bitcoin? Déjamelo saber acá en los comentarios. Como conclusión, sabemos que el patrón oro duró 30 años. El patrón dólar aún existe y está un poquito más de 50 años, que ya lleva varias décadas de crisis recurrentes, sistemáticas, tremendas. Podríamos pensar en un patrón Bitcoin en las próximas décadas si es que no sale una moneda súper hegemónica de una potencia, puede ser China o quizás, no sé, el euro digital o el dólar digital. Si no sale una Gopcoin, una moneda de un gobierno digital muy dura, con mucha reputación, confiabilidad, que construya este nuevo orden, si esa moneda no ocurre, Bitcoin es la mejor opción descentralizada y está ahí para todos y no le bloquea el acceso a nadie. Porque es una red pública, descentralizada, distribuida, sin permiso. Cualquiera con una dirección puede participar de la red. Así que como conclusión, creo que es el mejor momento ahora para entender ponerse a estudiar de Bitcoin y también para acumular a estos precios de gran oportunidad para el que él piense a largo plazo, hay muchas oportunidades. Así que por eso te invito a mis cursos online en emprendolibre.com Más enlaces acá en la descripción de este video. Recordá también, como conclusión, no dejarte atemorizar por lo que dicen los grandes medios. Hay muchas campañas mediáticas, propagandísticas. Hay que tener la mente clara, tener tus objetivos muy firmes para poder progresar en este mundo que viene bastante caótico este año, pero que también brinda oportunidades. Como dicen los chinos, como ellos dicen, crisis es oportunidad. Así que te invito a que tomes esa decisión. Por último, recordá siempre manejar una estrategia de liquidez. Es muy importante que estés líquido, que tengas capital de trabajo en las criptomonedas. A eso lo llamamos a las monedas estables, que les estables que replican el valor de un dólar. Por ejemplo, USDT. Poder tener siempre liquidez, ya sea en dólar, USDT, euro, lo que sea, para poder comprar, para poder acumular, hacer trading, trabajar ese capital, ese dinero, es muy importante en estos tiempos. Y en el plano físico es importante seguir usando dinero en efectivo, ejercer nuestro derecho a activos como ciudadanos, a reclamar el efectivo, a poder comerciar en efectivo, que no nos quiten esa posibilidad. Es muy importante para conservar el mundo libre, al menos en las compras cotidianas, de combustible, de no sé, lo que necesitemos, de gas, de alimentos en el supermercado. Es muy importante eso. ¿Y qué más te puedo decir? Lo último, hacete el stock en casa. Sí, es muy importante también que la inflación del mundo, sabemos que esto no va a parar, que está descontrolándose, que es cuestión de tiempo hasta que Bitcoin vuelva a subir. Entonces, es muy importante que te anticipes a esos cambios, no van a bajar los precios, la tendencia es al alza en todas partes del mundo. Entonces, tené tu stock de alimentos, ¿sí? Es muy importante que te abastezcas de todo lo que necesites, que aprendas a tener una economía, una finanza saludable en tu casa, empezando con las cosas que necesitas para el diario vivir y después ya salirte de deudas, el dinero fiat y ponerte a ahorrar e invertir. Así que te invito a eso, te dejo más información acá en estos videos al final, es muy importante que lo sigas viendo y bueno, te espero en los comentarios como siempre. Muchas gracias por estar ahí, un fuerte like a este video y suscríbete si sos nuevo para que no te pierdas de nada. Recordá siempre, aunque no seas nuevo, si ya estabas suscripto o sos de los emprendonautas, activar la campanita y todas las notificaciones para que YouTube te avise todas las semanas porque subimos muchísimo videos de mucha calidad. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.